Sin dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, después me dijo en el hielo, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Sin dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias. 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 Gracias.